¿Por qué el Ministerio de Salud, a pesar de la evidencia científica, sigue entregando kits con medicamentos como acitromicina, hidroxicloroquina y vermectina, que no han demostrado efectividad, en vez de destinar el dinero a construcción de plantas de oxígeno o compra de saturómetros, como lo hizo el gobierno colombiano? ¿Cuándo se va a implementar un plan de seguimiento de casos, rastreo de contacto, pues parece que hasta hoy no existe ni está en la planificación del MinSA? Es posible que el gobierno peruano apoye los estudios de investigación, pago de pólizas y demás, permitiendo acelerar los procesos de revisiones y expeditas, pues se ve los esfuerzos de una prueba PCR y una vacuna peruana anti-COVID. ¿Qué, sin embargo, recibe todas las trabas burocráticas? ¿Qué acciones tomará el gobierno con respecto al abuso de algunas entidades financieras que ofrecen el refinanciamiento, pero que obligan al cliente a terminar pagando cuatro veces el valor de su deuda? Muchas gracias. La pregunta va dirigida para la ministra de Salud y para la ministra de Economía y Finanzas. Por favor, ministra de Salud. Gracias, señor presidente. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente el Ministerio de Salud tiene no solamente los funcionarios que trabajan permanentemente en el ministerio, sino además que contamos con la colaboración de un grupo de expertos respecto en particular a los aspectos vinculados con el tratamiento. En ese sentido, la acitromicina, la hidroxicloroquina en este momento ya no están siendo distribuidas por el Ministerio de Salud con la finalidad de incorporar los kits. Se utilizan para otras cosas como se emplea como inmunomodulador para otras entidades. La ivermectina. Hay un estudio peruano y dos estudios en el extranjero con respecto a la utilización de la ivermectina en el contexto de la COVID. Y es por ello que el grupo de expertos nos ha pedido el momento en que lo pidió cuatro semanas, en este momento dos semanas ya han transcurrido y nos quedan dos semanas más para reevaluar la situación porque esos estudios aparentemente estarían dando orientaciones a favor. Estamos a la espera de esos resultados. Con respecto al seguimiento de las personas afectadas, habrán visto ustedes en una conferencia anterior que se anunció el reforzamiento de los centros de atención de las personas, atención a distancia, atención a través del call center y a través de telesalud, de las personas que estaban positivas o afectadas por alguna de las manifestaciones de esta enfermedad. Este reforzamiento nos ha permitido que podamos llegar cada vez a más personas para hacer el seguimiento respectivo. E igualmente, en el momento en que estamos nosotros desarrollando estrategias para una posible seguridad de las personas a través de los medios más modernos para que puedan estarse levantando. Este fortalecimiento nos va a permitir ponernos a disposición de la ciudadanía para un seguimiento mucho más adecuado. Gracias, presidente. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. La SBS, desde fines de agosto, ha establecido una norma que establece unos criterios, unos estándares mínimos para que las entidades financieras gestionen la deuda con sus clientes, que incluye adecuada información, un plazo máximo para atender al deudor, ofrecerle dos opciones. Y lo que sí es importante mencionar es que para las reprogramaciones no se pueden aumentar las tasas de interés ni se pueden cobrar intereses moratorios. En ese sentido, nosotros invocamos a los clientes de las entidades financieras a que utilicen los mecanismos que provee la SBS y Indecopy en el caso que hubieran unas denuncias para que realicen las denuncias de tal manera que se pueda investigar y en el caso que amerite una sanción, que se realicen las sanciones adecuadas. Eso es respecto al marco general. Como lo hemos mencionado hace unos minutos, nosotros también como ejecutivo, en coordinación con la SBS y el Banco Central, estamos enviando al Congreso un proyecto de ley que ofrece garantías para la reprogramación de créditos de consumo. Como lo hemos mencionado, en el caso de los créditos de consumo, hasta cinco mil soles se espera que podemos beneficiar a más de dos millones de peruanos. En el caso de los créditos de vivienda, a más de cincuenta mil peruanos. Y en el caso de las MIPES, a más de un millón de MIPES, este proyecto de ley lo vamos a enviar hoy. Vamos a estar sujetos a las convocatorias del Congreso. Es un proyecto de ley bastante prudente que lo que busca es ser focalizados en los clientes que más lo necesitan. Estimamos que el monto de las garantías es hasta cinco mil millones de soles. Muchas gracias, presidente. Por favor.